Desde la Secretaría de Agricultura de Antioquia se crearon varios proyectos para beneficiar el campo antioqueño, entre ellos la masificación de crédito rural, donde el departamento tiene 500 mil millones de pesos para apoyar a los pequeños y medianos productores, aportando el 1% de los intereses. La oferta institucional es importante que tenemos en este momento una línea de crédito muy blanda, los intereses más baratos de Latinoamérica en este momento, porque la gobernación de Antioquia aporta el 1% del interés, el capital hay que pactarlo con los bancos, pero cualquier productor agropecuario puede acceder a ellos, máximo hasta 40 millones de pesos. En todo el departamento se priorizó un municipio por subregión, en el suroeste fue el municipio de Urrao, porque ha sido históricamente una despensa agrícola del departamento. La convocatoria estuvo ubicada en el parque principal el pasado lunes 20 de diciembre. ¿Por qué el municipio de Urrao? Porque el municipio de Urrao es muy importante para nosotros, se escogieron las nueve subregiones del departamento, en cada subregión se escogió un municipio, se ha hecho en Apartado, se ha hecho en el norte, en Santa Rosa, ahora estamos aquí en Urrao, para nosotros Urrao es una de las despensas más importantes del departamento en zona alimentaria. Los interesados en adquirir estos créditos y que no alcanzaron la convocatoria, pueden acercarse a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del municipio, ubicada en la Alcaldía Municipal, y pedir mayor información.